¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Cobre la parte que sale! ¡Pero bravo! ¡Oh! ¡En mi serco llegó el oro, debo bailar con mi fe! ¡En mi serco llegó el oro, debo bailar con mi fe! ¡Que lo vengan con los pueblos, los pueblos más grandes fe! ¡Que lo vengan con los pueblos, los pueblos más grandes fe! ¡Con sangre de cuatro siglos, porque una bandera roja! ¡Con sangre de cuatro siglos, porque una bandera roja! ¡Y a mi todo lo tuvié! ¡Que lo vengan con los pueblos, los pueblos más grandes fe! ¡Que lo vengan con los pueblos, los pueblos más grandes fe! ¡ pump sounds! ¡Y navegando hacia España! ¡ sobre la MATA en su sangre, el tolonrado se fue! ¡Que el tolonrado... ¡Que el tolonrado se fue! ¡Gracias!